Como última oradora en el discurso de cierre previo a la votación, en el uso de la palabra la diputada Florencia Lampre A.B. Bueno, muchas gracias señor Presidente. No puedo más que decir, por fin estamos acá todos y todas para honrar nuestro mandato de representar a los intereses del conjunto del pueblo de la Nación y para tratar la tan debatida, trabajada y esperada Ley de Promoción de la Alimentación Saludable que todos conocemos como Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. Una ley que como bien se dijo, sobre la que había más de 30 proyectos entre la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de distintas bancadas, que luego de un fuerte trabajo de síntesis y de acuerdo obtuvo una media sanción casi por unanimidad en el Senado y que también aquí en la Cámara de Diputados hemos trabajado arduamente en las 5 reuniones plenarias de las comisiones en las que participaron más de 40 expositores manifestando sus diversas posturas. También decir que tuvimos un par de intentos de tratar esta ley y que bueno, creemos que hoy por fin la tercera sea la vencida. Una ley que es una herramienta clave para garantizar un derecho tan elemental como el de acceder a información clara y transparente sobre los alimentos y bebidas que consumimos habitualmente que trata básicamente de poner un freno a las mentiras de la gran industria alimentaria. Porque usted sabía, señor Presidente, por lo menos antes de que se haya iniciado este debate, que por ejemplo, esta gaseosa tiene 60 gramos de azúcar y esto equivale a 4 veces lo que un niño o una niña puede consumir en un día. O que por ejemplo, un agua saborizada o un juguito que parece de frutas puede tener la misma cantidad de azúcar o inclusive más que una gaseosa. O sabía, por ejemplo, cuánto azúcar tiene un yogurcito o estos cerealitos que solemos comprarles a nuestros hijos y a nuestras hijas pensando que son saludables y en muchos casos hasta necesarios para la salud y para su crecimiento fuerte. Bueno, seguramente no porque esta información no se encuentra en el envase del producto de manera sencilla o en muchos casos aparece el azúcar, por ejemplo, con distintas denominaciones, 3 o 4 denominaciones distintas. En Argentina consumimos muchísima más azúcar de la que sabemos. En promedio unos 150 gramos por día, que es como 37 cucharadas, que triplica lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud y que nos coloca en el primer puesto de la región y en el cuarto puesto del mundo. Y la mayor parte de este consumo no lo vemos ni lo consentimos. Porque está oculto en muchos de los productos ultraprocesados que forman parte de nuestra dieta diaria. Nunca en la historia de la humanidad debemos haber estado tan lejos de saber qué son, de dónde salen y cómo se producen muchos de los alimentos que consumimos habitualmente. El grueso de los productos estos que encontramos hoy en las góndolas del supermercado, desde el que lamentablemente nos hemos vuelto cada vez más dependientes, contienen un sinfín de ingredientes, muchos de los cuales no conocemos y que hay que decir también, en muchos casos se producen o se extraen en condiciones indignas para los trabajadores, generan problemas de salud y degradan el ambiente. La creciente sustitución en el consumo de productos frescos por productos industrializados, ultraprocesados, con exceso de estos nutrientes críticos que esta ley busca advertir, el sodio, las grasas saturadas, las azúcares, ha ido de la mano además, como se dijo ya varias veces hoy en este debate, del incremento de la malnutrición y de la proliferación de las enfermedades crónicas no transmisibles, que en Argentina son la principal causa de muerte, que llevan 140.000 muertes al año y que hasta la explosión de la pandemia era el principal problema de salud pública para nuestro país. O sea, nos estamos enfermando por la comida y esto no es casual. Los cambios en los patrones alimentarios están inducidos por la publicidad y por el marketing. Manipulan nuestros deseos, nos mienten y nos ocultan información para que consumamos cosas creyendo que nos alimentan. Porque una cosa es comprarle a tu hijo o a tu hija un paquete de caramelos, a sabiendas de que no es lo mejor, pero para darle el gusto. Y otra cosa muy diferente es cuando uno va y el hijo le pide el yogurcito porque tiene su dibujito animado favorito y uno lo compra tranquilo y además de todo se pone contento porque además cree que es saludable y resulta que le estamos dando caramelos diluidos sin saber. Esta mentira del win-win de los ultraprocesados que también por ahí te mete la idea de una verdura para disfrazar de saludable una salchicha. No sé si tuvieron la oportunidad de ver esa publicidad de las salchichas con vegetales pero aparece una mamá viendo a su hijo comiéndose un pancho y hay una voz que dice, vos ves vegetales, ellos ven salchichas. La realidad es que ninguno ve ni sabe lo que está comiendo, consumiendo y además termina, todos contentos. ¿Es que es necesario que nos mientan para que estemos contentos? Esto es lo que estamos discutiendo. No se trata de prohibir, como se dijo hoy, ni de demonizar, ni de decirle a nadie lo que tiene que comer o lo que tiene que dejar de comer, ningún alimento, digamos. De lo que se trata es de terminar con las fake news de la comida. Porque hoy el enorme problema que tenemos en la Argentina no es únicamente, como sí se ha dicho, poder garantizar el acceso, como decía, a una alimentación suficiente en cantidad para toda la población para que por fin dejemos de hablar de hambre en un país con sobradas condiciones para alimentar a su población, sino que se trata sobre todo de que esta alimentación sea verdadera, sea de calidad, es decir, suficientemente nutritiva como para proveer condiciones mínimas de salud y de calidad de vida a todos y a todas. Y el problema de la malnutrición, ligado al aumento en el consumo de productos envasados ultraprocesados, afecta a todos los estratos sociales, pero sobre todo a niños, niñas y adolescentes y a quienes menos recursos económicos tienen. Hay un dato alarmante que es el aumento de la diabetes tipo 2 en niños y niñas que antes era un patrimonio casi exclusivo de los adultos y que hoy aparece cada vez más frecuentemente en la niñez. Y además que está directamente relacionada con la mala alimentación. Según la encuesta nacional de nutrición y de salud, los niños, niñas y adolescentes consumen un 40% más de bebidas azucaradas y 3 veces más golosinas que los adultos. Y en todos los grupos de edad prevalece la malnutrición por exceso. 14% en menores de 5 años, lo que nos coloca también en el primer puesto de América Latina. 41% entre quienes tienen entre 5 y 17 años y 68% en adultos, es decir, este dato que todos decimos, 4 de cada 10 niños y niñas y 7 de cada 10 adultos padecen malnutrición por exceso. Y aquí también quiero hacer un paréntesis para decir que es una decisión también hablar de malnutrición y no referirme como es usual al problema del sobrepeso de la obesidad porque creo que también es importante que empecemos a revisar esa mirada de la salud hegemónica que patologiza la gordura y asocia el problema de la calidad de la alimentación a una cuestión de peso. De hecho, este panorama que estamos pintando y esta legislación atañe también a los productos, digamos, a la industria de lo light y de las dietas en donde abundan estos productos ultraprocesados con excesos de edulcorantes y estos nutrientes críticos que buscan advertir, acá tenía, no sé para dónde quedó, la barrita de cereal que creo que es un paradigma de esto que estoy diciendo, que se llama barrita de cereal, pero los principales ingredientes en este caso, los dos principales es primero un edulcorante y después un azúcar y luego recién viene un alimento en base a harina de trigo y demás. Pero además, como venía diciendo, son los niños, niñas y adolescentes los más vulnerables a la manipulación de la publicidad y del marketing, con los que las empresas promueven estos hábitos de alimentación insalubres. Les niñes están expuestos a más de 60 publicidades de comida chatarra por semana, una de tres utiliza regalos o premios para incentivar la compra y una de cuatro personajes famosos. También hace unos días una amiga que trabaja conmigo me decía que su hija se refiere a Messi como el jugador de las papas fritas, vaya, no sé cuántas papas fritas habrá tenido que comer Messi para convertirse en el uno. Y por supuesto que encima el marketing cuesta plata, y hoy los sectores populares, además de tener que hacer malabares para llenar el chango y poner un plato de comida en la mesa, encuentran cada vez más dificultades y obstáculos para acceder a alimentos de calidad a precios razonables. Esto también para derribar ese prejuicio que fue además abonado varias veces en las alocuciones de hoy, que considera que una legislación como esta es una cuestión de panza llena, que hay otras prioridades, que la preocupación por la calidad de los alimentos es una cuestión de clase. Bueno, justamente se trata de que no lo sea, para que acceder a información que afecta a nuestra salud no demande más tiempo, más estudios o más privilegios. Se trata también de empezar a cerrar o achicar esa brecha entre el lujo de una minoría que por ahí puede elegir consumir productos orgánicos y la gran mayoría que está condenada tal vez a comprar, no sé, pindonca, cuchuflito porque ni siquiera puede acceder a la porquería de la primera marca. Y además porque estamos hablando de lo mismo, porque ¿qué pasa del otro lado de la mesa de los argentinos y de las argentinas? Bueno, hoy lo dijeron también, hay un mercado de alimentos que se encuentra cada vez más concentrado en unas pocas y grandes empresas que ofrecen productos cada vez más caros y de peor calidad. Mes a mes, el INDEC muestra que una de las principales causas de los aumentos de la canasta básica le explica el aumento de los precios en el rubro alimentos y bebidas, al que además se orientan la mayor parte de los recursos de quienes menos ingresos tienen. La canasta básica alimentaria aumentó en el último año un 54%, 5% más que la canasta básica total, es decir, por encima del resto de los bienes y servicios que hacen a las necesidades básicas de la población como pueden ser las tarifas de los servicios, el transporte, la salud o la educación. Y para ilustrar un poco más la concentración del mercado en este rubro, veamos algunos datos referidos a algunos de los ejemplos que di. Una sola empresa fabrica en Argentina el 80% de los embutidos, en lácteos también es una sola empresa la que concentra más del 80% del mercado de yogures y de postres. En el caso de las bebidas en el mercado de gaseosas, solo dos empresas concentran el 98% del mercado, tres empresas concentran el 89% de la facturación de aguas y de aguas saborizadas y solo dos empresas el 100% de los jugos concentrados. Y esto ocurre también en el ámbito de la comercialización dominada por las grandes cadenas de supermercados. Obviamente, semejante nivel de concentración les garantiza un poder superlativo, un puñado de empresas, para determinar el precio, el acceso y la calidad de algo tan básico y esencial para la vida como son los alimentos. Y este poder se hace sentir cada vez que se intenta llevar adelante alguna regulación que toque sus intereses. Viene ocurriendo con esta ley y lo venimos viendo también en estos días con la oposición al acuerdo de precios. Escuché hace un rato a un diputado preopinante decir que no hay ninguna presión que condiciona la postura de un diputado o una diputada. Pero también escuché en estos días amenazas de desabastecimiento justo cuando estamos por tratar esta ley y no únicamente por parte de quienes integran las cámaras empresarias. Es que no queremos que las empresas ganen plata. Por supuesto que no estamos en contra de que ganen plata y vaya si lo están haciendo. Las tres empresas que más se están oponiendo al acuerdo de precios son de las que más ganaron durante la pandemia, tanto como para recuperarse inclusive de las pérdidas que habían tenido durante el gobierno de Macri. Lo que no se puede permitir es que ganen a costa del hambre y de la salud de los argentinos y de las argentinas. En definitiva estamos ante un panorama de muchos excesos. Exceso de concentración en el mercado de alimentos, exceso de precios, exceso de ganancias para unos pocos, exceso de nutrientes críticos que nos están enfermando, exceso de mentiras. Gracias. Hace algunos meses Cristina decía que si discutíamos nimiedades y cuestiones menores en este contexto, la gente no nos lo iba a perdonar. Y creo que si hay un tema verdaderamente importante para discutir e insoslayable para cualquiera que aspira a representar políticamente a nuestros compatriotas es esta cuestión del acceso a una alimentación suficiente y de calidad para todos y para todas. Y esto, también quiero decirlo, no es porque politizar un tema tenga que ver con apropiarse de una ley que claramente no es de un sector político, no es una ley nuestra, es una ley para toda la ciudadanía, para todos los argentinos y argentinas, sino también para ahorrar nuestras tradiciones políticas, como bien dijo recién el diputado Cacazzi, nuestras convicciones. Por eso también yo voy a traer una cita textual del general Perón de 1949 para mostrar que esto no es una discusión tampoco nueva, en 1949 cuando estábamos en otra situación respecto del mercado de alimentos. Y también lo citó María Rosa Martínez y por eso lo quiero traer porque hay citas que realmente alumbran esta situación actual. Voy a citar textual. No basta que la gente satisfaga su apetito con cualquier cosa, no basta comer, hay que alimentarse que son dos cosas completamente distintas. Lo primero, comer, se cumple por la ingestión aunque sea indiscriminada de alimentos y satisface el apetito, pero no la necesidad de nutrirse. Y lo segundo, alimentarse, es el acto racional fundado en normas de salud y satisface ambas cosas porque sabemos que no se trata solo de cantidad de comida, sino también de la naturaleza de los alimentos. Recién asomaban en este momento los almacenes, no habían explotado los hipermercados ni estábamos ante la hegemonía de los ultraprocesados. Y sigue, la misma civilización ha originado un nuevo tipo de hambre, disimulada e invisible, camuflada bajo distintas formas de alimentación artificiosa a la que es tan aficionado el hombre de nuestro tiempo de todas las capas sociales. La alimentación antinatural caracterizada por la falta de equilibrio que se debe en buena medida a la monoproducción y también a los malos hábitos y a los malos sistemas de comercialización y de transporte. Y sus tristísimos resultados están a la vista. Solamente quiero decir que esto es otra muestra de peronismo vigente. Y esta ley... Diputada... Que estamos debatiendo hoy, por supuesto que no va a saldar todos los aspectos que hacen a los problemas que nos está trayendo el actual modelo de producción o el modelo agroalimentario de concentración y de excesos, pero constituyen un primer paso fundamental en el empoderamiento de los argentinos y de las argentinas para que por fin sepamos la verdad que hay detrás de esos paquetes coloridos y esos sabores adictivos. Porque establece un sistema de advertencias claro y transparente basado en la mejor evidencia científica libre de conflicto de interés. Y lo vuelvo a decir, la mejor evidencia científica libre de conflicto de interés. Y que ha demostrado... Bueno, dije por fin, denme ratito que merece toda esta discusión, esta larga discusión, esta larga debate. Ha demostrado además buenos resultados, como ya han dicho, en los países de la región en los que se ha implementado, porque tampoco es una innovación argentina, porque remite al perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, que es el que más se adapta a las guías alimentarias para la población argentina. Y aquí también quiero hacer una aclaración, porque escuché una preocupación de varios diputados que es atendible, sobre, es algo más técnico, pero me parece importante, sobre el articulado, sobre el artículo 7 de las excepciones. Que al no ser exhaustivo, pero sí taxativo, hace pensar que esta regulación atañe a productos que no deberían estar contemplados. Esto se salva porque en el artículo 6 establece el cumplimiento para los valores máximos del perfil de nutrientes, justamente de la Organización Panamericana de la Salud, que excluye los alimentos naturales mínimamente procesados, ingredientes de cocina. Es decir, que la yerba no va a tener octógonos negros, como tampoco lo va a tener ningún otro alimento o infusión semejante. Lo aclaro para que se tenga en cuenta que este es el espíritu de la norma y la voluntad de los legisladores y las legisladoras a la hora o de cara a la reglamentación. Tampoco las leches de fórmula van a tener octógonos negros, porque hay una normativa específica que las regula, que es el Código Internacional de Sucedaños de Lecha Materna, que en 2018 fue incorporado al Código Alimentario Argentino. Esta ley es ejemplar y tiene un enfoque integral, porque además regula los entornos escolares y la publicidad engañosa para proteger justamente a la población más vulnerada, que son niños, niñas y adolescentes, pero además porque marca un camino. Por eso decimos que esta ley es una herramienta de soberanía alimentaria y acá quiero además saludar a nuestra gurú en soberanía alimentaria, que es Miriam Gorman, que está acá en un palco, acompañando el debate desde el principio. Y decimos que es una herramienta de soberanía alimentaria, porque también detrás de lo que consumimos está el modelo de producción que promovemos, porque para decidir primero que nada hay que saber una condición que hoy se encuentra empañada, porque las empresas no van de frente y ocultan información básica para que podamos elegir con conocimiento de causa. Y ahora sí, para ir terminando, quiero hacer obviamente un reconocimiento especial a las organizaciones de nutricionistas, de trabajadores y profesionales de la salud, de militantes ambientales también. Por los aprendizajes, tengo que decir, porque aprendimos mucho con ustedes, pero además por el empuje que le han dado a este proyecto, por la jerarquización de esta agenda a lo largo y ancho del país. Entre otros aprendizajes además, la pandemia ha dejado mucho más en evidencia esta necesidad de transformar el modelo actual de producción, comercialización, y consumo de alimentos. Ya termino. Y como nos quedan muchas cruzadas por delante, tenemos que seguir organizándonos y militando, porque no hay lobby que pueda frenar la fuerza de una sociedad organizada y comprometida con las causas colectivas, sobre todo cuando esta se conjuga con un gobierno que tiene la voluntad de ampliar derechos y mejorarle las condiciones a la gente. Y no puede más que emocionarme que estemos por votar esta ley. Gracias, diputada.